Es por ello que nosotros trabajamos desde que llegamos a este viceministerio para hacer una nueva ley del deporte y gracias a Dios ya está en el Palacio, Dios mediante salga de revisión en una semana y pueda entrar al legislativo para su pronta aprobación y con seguridad toda la disciplina, todos los deportes van a tener lo mismo que le toca al fútbol. ¿Me permiten hacer un brindis por Oduro rápidamente que hoy está de aniversario? Felicidades, tenemos muchos televidentes que nos siguen desde allí. Bueno, Fabiana, siempre te vemos muy radiante, muy linda. ¿Cuál es tu autocrítica? Soy una persona sumamente sencilla, humilde, muy carismática. Creo que mucho hablo, también demasiado. Una persona que caduca, soy una persona que cuando dice algo que quiere hacerlo, lo hago. Y bueno, soy una persona que busca también mucho cariño. Soy a veces tierna. Soy el signo escorpión. Y también puede ser... ¿Usted también? Somos un signo bien especial, ¿no? ¿Cómo son los escorpiones? A ver. Muy buenos. El grato menos pensado pican. Muy buenos. No vuelven. Yo tengo un dicho. Muy buenos, pero cuando nos enojamos también somos muy malos. Sí. Hay veces que no nos podemos enojar tan fácilmente, pero cuando llega el momento nos enojamos fuerte. Tenemos un carácter... Tampoco no es tan malo nuestro escorpión, ¿no? Por si acaso. Pero en sí soy una persona que me han criado con una disciplina que simplemente es respeto a toda la gente, con una disciplina que tengo que seguir adelante y un respeto de familia, de cariño. Realmente yo estoy agradecidísima porque mi abuela fue la que me ha criado y yo le agradezco muchísimo a ella, por supuesto a mi padre, a mi madre, que los quiero un montón. Ellos son jóvenes. Me tuvieron a los 18 años, entonces fue difícil. Fue la abuelita la que se decidió y se hizo cargo de ti. Sí, pero fue difícil también, ¿no? En esas épocas me imagino cómo era el asunto. Pero bueno, este... Y simplemente nada, eso, soy una persona que me gusta. No tengo problemas con nada, no me gustan los problemas tampoco. Puedo comer de todo también. Muy positiva entonces. Sí, positiva también. Me gustan todos los deportes, soy una persona muy deportista. En el colegio fui goleadora de mi colegio, tengo el trofeo ahí. Tengo mis chuteras, mis canilleras. ¿Qué tal? Claro, no, y jugaba. Lo que estamos conociendo aquí de las magníficas. Sí, sí. Era un poquito medio... ¿Cómo se dice? ¿Marimacho? Era marimacho y miren en qué me convertí. Pero simplemente... Claro que sí. Y Bania, ¿qué es lo positivo que te deja el modelaje? Y lo negativo también, ¿no? Lo positivo del modelaje, bueno, son muchas cosas. Las experiencias, los lugares que visitas, la gente que llegas a conocer. No son simplemente las amistades que haces adentro, ¿no? Con las chicas porque compartes viajes, como es el caso. Sino también a la gente con la que compartes después de un desfile, con la gente de producción, porque es mucho el equipo de trabajo cuando se hace cualquier evento, fotografía, pasarela, viaje. Entonces llegas a compartir con ellos tanto que son amistades que llegan y te quedan. Y ha habido veces que pasan y te encuentras después de años y recuerdas cosas muy lindas. Y es en el tema de cuestión social, en cuestión de experiencia. Te va formando un carácter también como persona porque tenés que defenderte, estás sola, no estás con tu familia. Entonces viajas y tenés que tener todo listo, tenés que viajar, tenerte en la maleta, las cosas, estar lista para cualquier evento que te digan o cualquier circunstancia que se presente. Entonces te ayuda también a desenvolverte con los medios, con las personas, a ser un poco más extrovertida. Aparte de conocer muchísima gente en el modelaje, yo realmente estoy tan agradecida con tanta gente en todo Bolivia porque el cariño que te dan, te admiran, te respetan, es impresionante. Yo estoy sumamente agradecida. Cabela quiere mucho. Sí, 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 sí. Y también tiene que ver muchísimo en el carácter, pienso yo. Porque no es que diga que hay modelos que son antipáticas, no, nada que ver. Hay muchísimas modelos que yo conozco y entre ellas, en la magnífica, somos tan sencillas y tan humildes que nos llevamos bien con todos y es realmente una hermosura conocer a mucha gente a nivel Bolivia. Raulito, los teléfonos no paran de sonar. Adelante. Así es. Erika de Sucre pregunta a Fabiana, ¿cuál es su tip para cuidar su piel, para que todo el maquillaje que utiliza no la maltrate? Ah, caramba. Un saludo muy grande por allá, vamos a estar pronto. Exacto. Simplemente, amiga, como demasiado, no me juido, porque mis amigas saben, bañas saben. Soy una persona que no soy mucho de maquillarme, simplemente cuando tengo entrevistas o tipo de trabajo, monaje, me maquillo. Y lo más importante es siempre humectarla. Cuando te maquillas, desmaquillate. Nada más. Es lo que hago. Ese es el secreto. Dice Ministro, ¿se puede aprender de fútbol con un libro? Porque usted ha escrito un libro que sin duda ha sido muy importante en nuestro país y fuera de él. Sí. Bueno, para eso son los libros, ¿no? Para aprender. Exacto. Yo he tenido la oportunidad, creo que soy uno de los... Si no el único jugador boliviano que ha escrito un libro, no contando mi vida, sino de trabajos físicos, técnicos, tácticos, estratégicos. O sea, un trabajo, diría yo, tecnológico, ¿no? Donde es un manual de bolsillo tanto para los entrenadores como para los jugadores. He entregado el libro a mucha gente conocedora de escrituras del libro y en realidad he recibido muy buenos comentarios. Es un libro de fácil lectura. Creo que es importante que tanto los jugadores como los entrenadores en nuestro país especialmente lo tengan. Yo lo estoy donando, por si acaso no lo vendo. Es la tercera edición que tengo del libro. En esta última hemos aumentado, hemos cambiado la tapa, que hoy le voy a hacer entrega a ustedes. Hemos aumentado una galería de fotos también, de las mejores fotos. ¿Está escribiendo actualmente otro libro? Estoy escribiendo otro segundo libro que va a ser exclusivamente trabajos especiales para pretemporada. Y queremos que lo presente aquí, por favor, señor viceministro. Con mucho gusto. Con mucho gusto estoy para venir nuevamente a su invitación. Gracias. Y antes, y antes de ir a la pausa, quiero dejar a todos en suspenso. Bania y Fabiana, ¿tendrán pareja? ¿Estarán comprometidas? ¿Cómo será? Ahora, el viceministro también nos contará acerca de sus relaciones. Bueno, su esposa, sus hijos, la familia y abuelos. BepsoDent Complete 8 entrega la más alta protección bucal para todas las mamás que se preocupan por la salud bucal de su familia. BepsoDent, la marca reconocida por más de un millón de dentistas y la asociación dental más importante del mundo. BepsoDent, por supuesto. Y ahora sí, hay que develar el misterio. Señor viceministro, a ver, casado, viene de una familia enorme, 10 hijos, ¿no? Pero casado, por supuesto, intercedido. 10 hermanos. 10 hermanos. Sí, bueno, yo nací en Riberalta, Beni, tengo 9 hermanos, conmigo 10, 8 varones, 2 mujeres, gracias a Dios, todos vivos. A la que no tenemos presente es a mi querida madre, hace 15 años que ella falleció. Pero, como ella siempre nos inculcó, la unión familiar siempre es muy importante. Tenemos muy buena relación con todos mis hermanos. Hace poco estuve, como le dije, con el presidente, una gira por el Beni, entregando obras, y tuve la oportunidad de estar con ellos. Casado con Sandra de la Barra, 3 hijos, el mayor de 22, juega fútbol también, está en tercer año de administración de empresa. Tengo una niña de 13 años, y el último de 10 añitos. Qué lindo. Vania, soltera. Vania, Vania, Vania. Vania, Vania, Vania. Fabiana, soltera, escapadas, escapadas, espirigorsiadas. No, 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 no. Bueno, en mi caso, soltera. Soy soltera ya hace como un año. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Bueno, una etapa linda, diferente, estuve arreglada como casi 6 años. Y ahora pasando al solterío, disfrutando con mi familia, con mis amigos. Y esperando al Príncipe Azul también. Sí, y todo, yo creo que tiene su momento, su tiempo, y buscar es en vano, porque mejor es cuando llega. Cuando uno busca, es malo. ¿Y Fabiana? A ver, nada, por favor. Los tambores. Escorcionamente. Escorcionamente. Escorcionamente, eso es cierto. Felizmente soltera también. Sí, así que... Entonces, felices los galanes que han estado llamando. A ver, preguntan así rapidito, ¿han sufrido acoso en la pasarela o en algún lugar? ¿Cómo, perdón? Si han sufrido acoso en la pasarela o en algún lugar. A mí no, por suerte. ¿A ti? Algunas veces, sí. Sí, sí, sí. Ese fue uno de los temas cuando yo me retiré, me alejé, no me retiré, me alejé un poco del modelaje, porque es algo fuerte que hay que saber sobrellevar. Bien, Viceministro, ha estado firmando y firmando los libros. Sé que nos quiere entregar libros aquí, Viceministro. Y con eso nos vamos despidiendo y agradecemos a Cuba Libre también. Claro que sí. Y las chicas han llegado precisamente por este evento espectacular en la pasarela. Vamos a estar todos en 2012 junto con Opal, Cuba Libre. Y por todo Bolivia. Pero felicidades, chicas. Claro que sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Dicen listos, éxitos en este año y por supuesto a todos. Felicidades nuevamente, Oruro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Casi al mediodía.